En la mañana alzó mi voz y alabo, alabo al Señor. En la mañana alzó mi voz y alabo, alabo a Dios. Amanezco en la montaña, me levanto con el sol naciente. Miro a las cumbres blancas que se levantan en el horizonte. En la mañana alzó mi voz y alabo, alabo al Señor. En la mañana alzó mi voz y alabo, alabo a Dios. Camino por la montaña, un viento suave soplar. Las flores abren su belleza, las aves del cielo cantan. En la mañana alzó mi voz y alabo, alabo al Señor. En la mañana alzó mi voz y alabo, alabo a Dios.